Atendiendo un llamado de las directivas de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Paz, la Secretaría de Agricultura, con apoyo de la Junta Defensora de Animales y la Fundación Visión de Colombia, realizó una jornada de esterilización atendiendo cerca de 80 mascotas del sector, donde 45 fueron totalmente gratis. En el Barrio La Paz, el gobierno de los motivos para creer y avanzar, en alianza con la Junta Defensora de Animales y la Fundación Visión de Colombia, realizó una nueva jornada de esterilización canina y felina a bajo costo y subsidiada. En esta oportunidad, con la presencia de cerca de 80 ejemplares. Como es habitual, el primer domingo de cada mes llevamos a cabo jornadas de esterilización gratuita en los diferentes sectores de nuestro municipio. En esta oportunidad, estamos desde el Barrio La Paz, donde se han convocado a las comunidades del sector La Onda, La Macarena y el Barrio La Paz, para esta jornada de esterilización. En esta oportunidad, se llevaron a cabo 80 esterilizaciones, 45 de ellas totalmente gratuitas, y el otro tanto restante, subsidiadas. De esta manera, seguimos contribuyendo a una labor que se adelanta desde la Secretaría de Agricultura, con la coordinación y el apoyo también de la Junta Protectora de Animales, donde, en lo que lleva nuestro gobierno, hemos realizado en estas jornadas más de 2.500 esterilizaciones, y lo que nos permite también, de una forma responsable, garantizar la tenencia, el cuidado y la reproducción de los caninos y felinos en nuestro municipio. Esto es parte del Plan de Desarrollo Municipal y el trabajo mancomunado con la Junta Defensora de Animales. Las jornadas se realizan periódicamente en distintos sectores, barrios y veredas del municipio, a bajo costo, pero también se realizan varias cirugías completamente subsidiadas por el gobierno municipal. La política de zoonosis en nuestro municipio nos invita y nos obliga a garantizar una tenencia responsable de los animalitos, especialmente de las mascotas en las viviendas, y lo que busca esta jornada y las demás jornadas que hacemos, en materia de vacunación, en materia de cuidado, de sensibilización frente a la tenencia responsable, lo que busca es disminuir ese número de mascotas o de animales callejeros, disminuir el riesgo y los problemas de salud pública en nuestro municipio, y obviamente sensibilizar frente a la tenencia responsable de las mascotas en las familias de nuestro municipio. Para las que son subsidiadas se hace un trabajo de caracterización con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, con el fin de cubrir los animales callejeros y llegar a la población que más lo necesite. Nosotros cada mes programamos en un sector diferente en nuestro municipio estas jornadas, se coordinan y se recibe obviamente el apoyo de las Juntas de Acción Comunal, y ellos determinan también estas esterilizaciones gratuitas para su zona, cómo las van a distribuir entre los habitantes del sector, entre los perritos callejeros que hay normalmente en el entorno, y ellos son un apoyo fundamental para nosotros dentro de este proceso. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.